Todos los que estamos aquí hablamos con la verdad, recurramos a lo que sabemos hacer, a los medios, ayudémonos entre todos y basta de promesas a largo plazo. ¿Cómo nos van a correr sin liquidarnos? ¿Por qué vamos a regresar? Entonces, mis respetos para ustedes y mis condolencias para ustedes, porque están en una posición horrible. Entonces, nos toca a nosotros hacer algo, unirnos, levantar la voz, decir lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Los medios que nos ayuden es lo único que tenemos. Vamos a unirnos todos y decir qué es lo que ha sucedido y dejémosles a estos pobres el tener que darnos la cara, porque toda la mugre va contra ellos y ellos no son los causantes.